Oye mani la figura, ey 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 ey, pegao liao, avance estudio, pegao liao Como tu, como tu no hay ninguna, tu la mas bella, tu la mas dura Y esos ojos y esa boca me llevan a la locura Yo pierdo el control, yo me vuelvo loco Ella lo mueve sin costura en el ping pong Cómo hace balaje, cómo busca money Si no le entres a ti, va a huevo gustoni No cree en amor, lo que quiere money Que rico mueve tu ese booty en el ping pong Cómo hace balaje, cómo busca money Si no le entres a ti, va a huevo gustoni No cree en amor, lo que quiere money Yo, 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 mami tu te busco una pil de bala Mami tu recoges una pil de fula Mami, pa mi tu eres la mas dura Tú sabes, tú eres la fruta prohibida Que a mí me gusta y me lo hace rico Cuando tú bailas, tú me arrebatas Te juro, mami, que me derrito Contigo, contigo, contigo Yo quisiera una vida entera pasar la noche dándote castigo Contigo, contigo, contigo Dime que tengo que darte, que tengo que regalarte Pa' que tú te meten con ganas conmigo Ella lo mueve cinco duras en el ping pong Cómo hace balaje, cómo busca money Si no le entres a ti, va a huevo gustoni No cree en amor, lo que quiere money Qué rico mueve tu ese booty en el ping pong Cómo hace balaje, cómo busca money Si no le entres a ti, va a huevo gustoni No cree en amor, lo que quiere money Mira, 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 mira No le hagas caso a la gente Que yo te quiero de mi manera Aunque yo sea un repartero Mami, a ti te doy mi vida entera Por eso, directamente de la base Con el Rusi y con el Vega Ahora sí no te des chance, vamos Contigo, contigo Yo quisiera una vida entera Pasar la noche dando que castigo Contigo, contigo Dime que tengo que darte, que tengo que regalarte Pa' que tú te meten con ganas conmigo Ella lo mueve cinco duras en el ping pong Si no le entres a ti, va a huevo gustoni No cree en amor, lo que quiere money Que rico mueve tu ese booty en el ping pong Como hace balaje, como nunca money Si no le entres a ti, va a huevo gustoni No cree en amor, lo que quiere money Seguimos trabajando pa' que se note Directamente desde la base estudio Tomar ni la figura Lo más fuerte pa' que tú me conoces KDA Records Mi compañía Dominique Lacaníbal Tu sabes que nosotros estamos juntos en esto Si no pregúntale a Ruso Que esto no es un Pablo, que esto ya es un éxito Explícale como que se hace